Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando repaso a los titulares que han marcado esta jornada. La cadena de supermercados Mercadona invertirá 750 millones de euros en la comunidad andaluza entre 2020 y 2023. Inversión que irá destinada a la adaptación de su red de supermercados al nuevo modelo de tienda eficiente de la compañía. Además, desde la misma han asegurado que se seguirá avanzando en la optimización de red logística en la comunidad. La Asamblea Local de Izquierda Unida en Bornos ha convocado para este próximo lunes una concentración para defender los derechos sanitarios. Villamartín acogerá para este verano la primera edición del Festival Alberite el fin de semana del 28-29 de agosto. Los secretos, la húngara, la doble M y Nolasco serán los artistas que compongan este nuevo espectáculo. Mercadona destinará a Andalucía 750.000 millones de euros. Para 2023, los planes de Mercadona pasan por ejecutar una inversión de 750 millones de euros. Inversión que irá destinada a la adaptación de su red de supermercados al nuevo modelo de tienda eficiente de la compañía en Andalucía. Además, desde la misma han asegurado que se seguirá avanzando en la optimización de red logística. Por este motivo, el presidente de la Junta ha realizado una visita a la ampliación de las obras del bloque logístico que tiene la compañía en Guadix. Se trata de una nueva nave de congelados automatizada que supondrá una inversión de 54 millones de euros y la creación de 82 empleos estables. Significa no solamente una inversión y la generación de puestos de trabajo muy especializados, que en Andalucía hace falta, sino además considerada la posición que tiene Mercadona y, sobre todo, la inversión que está haciendo Mercadona a lo largo y ancho de toda Andalucía. Lo lleva haciendo ya desde hace algunas décadas, pero desde los últimos tiempos, y como la cifra se ha puesto encima de la mesa, estamos hablando de una cifra sumamente importante de 700 millones de euros, que es una cantidad nada despreciable, que va a generar actividad económica, va a generar puestos de trabajo, que va a generar riqueza, que va a generar empleo y, por tanto, generar bienestar. En este sentido, el presidente ha considerado esencial la colaboración público-privada que permitirá a la comunidad progresar en el plano económico. Para ello, ha apuntado que la Administración andaluza se mostrará cercana, intentando quitar los obstáculos a las inversiones que quieran llegar a Andalucía. Desde hace ya muchos años hay una relación muy fluida con ello, una relación de colaboración. Quiero agradecer no solamente las diferencias que ha tenido, de manera muy especial, durante muchos años en ámbitos sociales, donde a personas que han tenido dificultades, discapacidades, todas las personas que han tenido obstáculos, han estado siempre y cercanos, tienen una política de personal que quiero reconocer y que me parece que es un ejemplo a seguir por otras empresas y, por tanto, hay que destacarlo en el día de hoy. Por otro lado, Moreno ha subrayado la contribución de Mercadona para impulsar la actividad económica y contrarrestar los efectos de la pandemia. Hemos tenido una de las grandes alarmas que se encendieron y, además, que hubiera podido generar no solamente incertidumbre y miedo, sino probablemente por superar el propio confinamiento por parte de muchos ciudadanos, es el hecho de entrar a los establecimientos y que hubiera estado desabastecido. Afortunadamente, eso no ha sucedido y no ha sucedido en ningún momento y eso se debe a naves como la que estamos viendo aquí, a profesionales como los que estamos viendo aquí, a la experiencia que estamos viendo aquí, en definitiva, a la planificación que hemos podido comprobar a lo largo de esta mañana. Toda esa experiencia, todo ese caudal técnico, toda esa capacidad demostró que en ningún momento había problema, que todos los suministros llegaron con absoluta naturalidad, a pesar de las dificultades que supone un confinamiento total y que llegaron a todos los rincones de Andalucía. Moreno ha concretado que el objetivo que se persigue es que la comunidad recupere los buenos datos de 2019 y principios de 2020. Y siguiendo en esta línea, el presidente de la Junta de Andalucía también ha hablado sobre la situación actual que está sufriendo la comunidad autónoma en relación a la pandemia. Como respuesta a las preguntas realizadas por los periodistas en relación a la pandemia, el presidente de la Junta de Andalucía ha recalcado que los brotes que actualmente se han registrado en la comunidad andaluza son reducidos y están controlados. Tal como están los acontecimientos y tal como estamos viendo la evolución en algunas zonas de España, especialmente en Cataluña, creo que hay que tenerlo encima de la mesa. Hasta ahora no hemos tenido, hemos tenido muchos brotes, pero son brotes muy controlados, brotes muy reducidos y que no estás teniendo, digamos, una incidencia hospitalaria, una incidencia clínica. Y eso, evidentemente, hace que en Andalucía estemos algo más tranquilos, aunque siempre ocupados y preocupados de la propia evolución de la pandemia. Asimismo, el presidente ha declarado que la Junta de Andalucía no baja la guardia y está pendiente de la evolución epidemiológica. Vamos a ver cómo se va desarrollando a lo largo de los próximos meses y tomaremos alguna decisión al respecto. Con respecto a la aplicación de confinamientos parciales en algunas zonas, Moreno ha recalcado que nunca se han descartado. Las decisiones que tengamos que adoptar para prevenir y para evitar el contagio del conjunto de la sociedad andaluza las vamos a tomar, cuesten lo que cuesten y por muy dolorosas que sean. No obstante, ha incidido en que se han realizado cientos de PCRs y en relación a estos brotes no ha habido más contagios, de forma que desde el equipo técnico y los rastreadores trasladan que la situación está controlada y la medida no es necesaria, de forma que no se maneja aplicarla a corto plazo. Bornos acogerá este próximo lunes una manifestación en defensa de los derechos sanitarios. Las manifestaciones en la provincia gaditana por los recortes en la sanidad pública siguen sucediéndose. Trebujena o Espera han sido algunos de los municipios que durante el pasado mes convocaron manifestaciones para reivindicar de esta forma su disconformidad en relación a la decisión de la Junta de Andalucía de derivar la atención médica de hasta 15 especialidades a clínicas concertadas, un hecho que ha lanzado a la calle a multitud de ciudadanos de toda la provincia y serranía gaditana. Este lunes 13 de julio será el turno de Bornos, donde la Asamblea Local de Izquierda Unida, la localidad ha convocado una nueva concentración. Queremos haceros llegar esto porque creemos que todos somos damnificados de los recortes y nos queremos que os unáis y que, en fin, que lucemos entre todos porque esto nos repercute a todos. Desde el ayuntamiento han invitado a la ciudadanía que salgan a la calle y participen en esta manifestación. La verdad es que no podemos tener en estos momentos tan difíciles los recortes que hemos tenido años anteriores y estamos en contra totalmente de que tengamos recortes, sobre todo en la sanidad, algo que es importante para todos y todas. La concentración se llevará a cabo a las 8 de la tarde a las puertas del Ambulatorio de Bornos. 2.000 agentes de policía velarán por la seguridad de la ciudadanía este verano en la provincia de Cádiz. 2.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil serán los encargados de garantizar esta seguridad a través de un despliegue por toda la provincia. Este despliegue se verá complementado con el Plan de Turismo Seguro, que pretende evitar en todo el territorio nacional la actividad delictiva específica que puedan sufrir los turistas, ya sean nacionales y extranjeros, tanto en sus estancias vacacionales o de ocio, como en los viajes de ida o regreso de los mismos. Para ello, la subdelegación del Gobierno en Cádiz ha intensificado los planes preventivos frente a la delincuencia itinerante y a los robos en viviendas que puedan incrementarse tanto por la ocupación de apartamentos turísticos como por el previsible aumento de la duración de la estancia de ciudadanos nacionales en sus segundas residencias tras los pasados meses de confinamiento. Este dispositivo prestará además especial atención a un posible incremento de las ciberestafas, dado el considerable crecimiento del uso de Internet para reservar alojamientos o contratar paquetes de viaje. La subdelegación del Gobierno en Cádiz intensificará para ello los contactos y reuniones con los directores, gerentes o responsables de los alojamientos turísticos, así como con las policías locales. La Secretaría de Estado de Interior activó el pasado 1 de julio la Operación Verano 2020, poniendo de esta forma en marcha este nuevo plan de turismo seguro. La economía circular llega al municipio de Zahara de la Sierra. La economía circular es un concepto económico que se incluye en el marco del desarrollo sostenible y cuyo objetivo es la producción de bienes y servicios al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía. Por ello, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía puso en marcha en el municipio de Zahara de la Sierra la experiencia piloto de recogida selectiva puerta a puerta en 2019 con la implicación de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y la Diputación Provincial de Cádiz y el apoyo financiero de la Unión Europea. Este modelo ha permitido multiplicar en Zahara de la Sierra por tres la recogida de envases ligeros, por cuatro la recogida de papel y cartón y por tres la recogida de vidrio. La principal estrategia para animar a los vecinos y vecinas está consistiendo en un sistema de recogida puerta a puerta de los principales flujos de residuos municipales. El municipio de Villamartín acogerá este próximo agosto un nuevo festival. Respetando siempre las medidas de seguridad e higiene para frenar la propagación del COVID-19, Villamartín acogerá este verano la primera edición del Festival Alberite, un festival que tiene como artistas invitados a los secretos la húngara, la doble M y no lasco. El fin de semana del 28 y 29 de agosto serán los días en los que se desarrolle este festival. Los secretos serán el primer grupo en romper el hielo el día 28. Un grupo mítico que aprovechando una pequeña gira que harán por Andalucía, pasarán por el jardín de la piscina municipal del municipio ese día. El 29 será el turno de la húngara Nolasco y doble M, como cierre final a este nuevo espectáculo que pretende ser íntimo y seguro. El punto de entradas en Villamartín se encontrarán en la cafetería La Cueva y la oficina de turismo. En Bornos podrán recogerse en el Café Teatro y en el municipio arcense en Padelarcos. Las entradas también pueden adquirirse de forma online en Ticketmaster, Eventbrite o en la web del Corte Inglés. Y tras esta información pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. Comenzaremos el fin de semana con temperaturas que suben todavía un poco más, sobre todo en el oeste de la península y además con un índice ultravioleta extremo en zonas del sur de Aragón, en Castilla-La Mancha, en el este de Andalucía, en Ceuta, en Melilla y en el archipiélago Canario. En el resto del país, índice ultravioleta muy alto. Con anticiclón en superficie, tiempo en general estable, pero la baja relativa se potenciará de cara a la jornada del domingo. El domingo regresarán los chubascos tormentosos a muchas zonas de la mitad norte. De momento el sábado solo esperamos tormentas en el área de los Pirineos. El sábado durante la mañana predominará el ambiente soleado con algunas nubes en la zona del Cantábrico. No se descarta algún chubasco en el Cantábrico más oriental o en la zona pirenaica. En el resto, sol con levante fuerte en el área del Estrecho, viento del noreste también fuerte en el norte de Galicia y alisios con intervalos fuertes en el archipiélago Canario. Durante la tarde seguiremos con tiempo en general estable. Crecerán nubes de evolución en el interior, sobre todo en áreas de montaña, pero el sábado solo esperamos chubascos tormentosos en la zona del Pirineo. Tormentas que pueden ser localmente fuertes en el Pirineo catalán. Con esas temperaturas que suben todavía un poco más, especialmente en zonas del oeste, suben de forma notable en puntos del oeste y el sur de Galicia. También suben en el Cantábrico, especialmente en el Cantábrico más occidental, y suben un poco en la zona centro. Bajan ligeramente en el área del Estrecho, con viento de componente este. También bajan un poco en el archipiélago Balear y suben ligeramente en el archipiélago Canario. En valores térmicos destacamos esa máxima de 42 grados en Badajoz, 41 en Sevilla, 39 en Cáceres, 38 en Ciudad Real y en Jaén, 37 en Madrid, 35 en Salamanca. Calor más llevadero en la zona de Levante, con 29 de máxima en Valencia. La máxima será de 29 también en Santa Cruz de Tenerife. Lo dejamos aquí. Si quieren más información pueden consultar nuestra página web. Y volvemos ahora a realizar un balance de los titulares que se han destacado en esta jornada. La cadena de supermercados Mercadona invertirá 750 millones de euros en la comunidad andaluza entre 2020 y 2023. Inversión que irá destinada a la adaptación de su red de supermercados al nuevo modelo de tienda eficiente de la compañía. Además, desde la misma han asegurado que se seguirá avanzando en la optimización de red logística en la comunidad. La Asamblea Local de Izquierda Unida en Bornos ha convocado para este próximo lunes una concentración para defender los derechos sanitarios. Villa Martín acogerá para este verano la primera edición del Festival Alberite el fin de semana del 28-29 de agosto. Los secretos, la húngara, la doble M y Nolasco serán los artistas que compongan este nuevo espectáculo. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos el lunes con más información. Que pasen un muy buen fin de semana. ¡Gracias!